Hola que tal queridos escritores, aquí les traigo plantas vs zombies, héroes, el día de hoy vamos a jugar fiesta de puzles el reto ya saben favorito de la semana y a veces los domingos también suelen ser puzles así que también son mis favoritos y bien, también quisiera comentar antes de empezar el reto, el puzle de hoy que para aquellas personas que son nuevas en el canal o no pudieron estar en el directo el día domingo quisiera recordarles que hay una sección activa en el canal, una de mis primeras secciones que yo abrí en este canal se llama el mazo del suscriptor, podrán ver videos de él ya hace un tiempo entonces hay un correo electrónico al cual pueden mandarme sus mazos y yo probarlos en un video los mencionaré y jugaré sus mazos y los probaré para ver que tal me va con ellos y así podamos participar juntos en comunidad y bien, comentando esto, el correo es enviametumazo.com, igualmente lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan presente y si quieren mandarme algún mazo o quieren compartir alguna idea en ese correo pueden hacerlo, no solo pueden ser mazos, también pueden ser ideas, pueden ser, no sé hay una persona que dijo que me quería hacer un banner, pues ahí en ese correo lo puedes enviar este será, si me entienden y bueno, ya dejando toda esta parte, vamos a empezar con el puzle de hoy también comentar que las personas que no sepan, pues esta es una cuenta secundaria en la cual yo grabo los retos que no alcanzo a grabar en la tarde ya que yo trabajo por las tardes, entonces los grabo en la mañana hay ratos que me quedan para grabar en la tarde porque trabajo de 12 a 2 de la tarde y justo en ese lapso de tiempo se habilitan los retos pero bien, vamos a empezar con el puzle no quiero aburrirlos más vamos a ver de qué se trata y bueno, es como un puzle básico voy al frijol admirante, nos toca jugar con gorro de noche y la descripción dice así usa tu frijol en este puzle combina frijoles e inflinge un daño colosal a Z-Mech y gana en un turno bien, esos puzles de ganar en un turno son geniales espero que este no sea la excepción vamos a darle a jugar porque sé que también hay gente que no son suscriptores y solo vienen a ver la solución para apoyarse así que tampoco vamos a alargar mucho el video en la introducción y vamos a empezar con esto bien, en principio nos dan 10 cartas exactamente no sé si toque jugarlas todas en fin, tenemos esto de plantar frijoles mágicos tenemos a este frijol que rebota frijol marino dos frijoles admirantes dos dientes de león y dos cuentafrijoles y una valla valla bien, ok no había me dado cuenta hay que hacerle 248 de daño en un solo turno y más encima tiene al faraón inmortal que supongo que hay que rebotarlo con esto bien, yo creo que en principio bueno, poner los leones ya que le reducirá su vida a la mitad bien, eso sería en un inicio ya está a tan solo 62 era solo una ilusión eso era tan solo una ilusión bien una vez haciendo esto creo que hay que jugar los frijoles almirantes déjenme pienso es la carta destacada me imagino que hay que jugarlo desde el principio para poder jugar todos los frijoles después y que vaya haciendo dos de daño ok, ponemos uno ponemos el otro ya hacemos dos jugamos un cuentafrijol no o los cuentafrijoles primero no, yo creo que primero son los frijoles almirantes de todos modos el poder que no logren alcanzar estos cuentafrijoles los van a infligir estos de dos en dos así que creo que según mi lógica pues es así vamos a jugar uno por acá y juguemos el otro primero acá con equipo no dice a que nos haga falta líneas bien una vez aquí voy a jugar ahora si los cuentafrijoles vamos a ver lo que yo decía digamos los cuentafrijoles en este momento perderían dos de ataque cada uno ya que pues si los hubiéramos jugado primero este y el este le hubieran otorgado uno de ataque a cada frijol uno de ataque y una vida pero ese ataque y esa vida pues lo está infligiendo en este momento así que creo que que voy bien no sé de todos modos es difícil calcular vamos a jugar el otro cuentafrijol se potencia 3-3 bien podemos jugar el frijol marino por ejemplo aquí creo que no afecta el orden de las cartas ok ya está a 48 tenemos dos frijoles aún en que jugar el frijol que rebota aquí hicimos 4 de daño más y ya uno encuentra frijoles 5-5 y el otro 4-4 bien vamos a jugar plantar frijoles mágicos a ver que planta que carta roba robó un frijol mágico pero no se puede jugar en el momento bien hasta el momento llevamos 6-10 10 y 3 13 y 6-19 y 5-24 y 2-26 ok eso no va a resultar vamos como por la mitad vamos a jugar vaya vaya bien ahora 10 16 4-20 28 33 y 7 40 40 exactos si no me fallan mis cálculos 40 exactos 10 toma 6 más 13 7 y 4 si excelente estaba un poco difícil la yo creo que la clave de esto es saberlo jugar en el orden preciso y bien lo completamos excelente en el primer intento por favor déjenme acá en la caja de comentarios eh cuantos intentos les tomó a ver si se les tomó más de uno la verdad yo esto lo catalogaría como un reto difícil está algo complicado la verdad está muy complicado la yo creo que la clave es si como les digo es el orden de las cartas pero bien este fue el reto de la semana del miércoles el reto del miércoles mejor dicho fiesta de puzles así que bien comentenme cuantos intentos les tomo y sin más soy Toti mi canal Toti Gaming un saludo y hasta la próxima adiós chau chau